Torimé Interrimo Adapare Torimé Eh, 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 alto Esta canción ya la pusiste en un vídeo anterior, eh, cámbiamela, eh Cámbiamela Vale, vale, tranquilo, tío Te la cambio, por favor, cámbiala Cámbiala, sí, eh, eh, tú Cámbiala A ver, tío Yo entiendo, tío Ya verás, mira En los tres partidos seguidos que llevamos Los tres goles en el minuto ¿Y yo? No Tía vas 200 de pinto Ya me bajo, ya me bajo Me estará terminando de descargar la película sin el GTA Y entonces es fundamental, creo Todavía no les ha actualizado Han metido oficina Sí Pero no juego, el que juega es mi hermano Que está al nivel 103 ¿Tú? ¿A qué nivel estás? Tinker Buen gol ¿Qué a qué nivel estás en GTA? No sé 75, o sea ¿Qué malo? Suscríbete a mí, fantasma Ya Pero si me meto la cuenta de mi hermano, estoy a más nivel Vamos a callar Vámonos Y la meto La has metido tú Por favor Es que... ¿Cómo se puede tener tanta chorra? O sea, cómo... O sea, te rebota, tío O sea... Increíble, tío La chorra La chorra viva La chorra que viva La chorrita que tiene Míralo, míralo, míralo Y qué malo es, qué malo Qué risa Es que no tenía ni que tocarla, tío Es que no tenía ni que tocarla, tío No En serio ¡Uh, qué va a salir! Los rebotes Viva los rebotes Es que mira, me la he salvado Es que yo no entiendo tío Siempre tienen que, mira me la salvo Y venga, rebota otra vez en el Come on, why not Why not, why not Me cago en Sumamita Mamota No, no vayas Mira ahora, ahora mira a ti a mi O sea, apunto con la cámara a ti a mi Tengo que ir a la altura volando tío, pero No salió muy bien Hola, eso sería una buena celebración, molaría Salía bien Si me marco un gol de cabajo Lo subes al canal Sí Guay, guay, guay Lo botaré Y lo envías a un top Ya, ya, sí, sí Mira, lo hago yo, espera Colócamela O sea, me la tienes que colocar, eh Perfecta Ahí está Ahí está Ahí está No, joder ¿Por qué la tocó? Lo intentamos Que ya, estos son bastante malos No son Sí, sí, sí Toma, eh Va Te la dejo, te la dejo Me he quedado aquí Vale No, no, no Colócalo No, ahí Sí, bueno Sí, sí, que rebota Rebota Sí, sí, sí Que el caso es que tiene que rebotar No, si es que tiene una suerte de cuidado Este hombre Estoy ya Joder ¿En serio? I don't understand nothing Because this man These guys have a look Que no se lo creen Tienen una suerte Que no se lo creen Míralo Yeah Y siempre Pues tiene que llegar Dale, por favor No Se pilla, man Toma, Juan Dale Boca abajo No, no puedo Boca abajo Vale No, hay que marcar el gol En serio Vale, vale Ok, ok Queda un gol Queda un minuto A ver Vamos Y vamos Dos, cuatro ¿Qué quieres? Ponerte a hacer el gol boca abajo Perdiendo Cuando vayamos Cuarro, cuarro Cuatro El gol del empate Estaría guapo Sí, pero No, yo no Joder Tú ya Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Vale Vale, vale No Eres increíble Eres la persona más bella Que existe Vámonos Míralo Yeah Vale, venga Cuarro, cuarro 32 segundos Oh my god Ya verás Ya verás Lo que se ve Veo lo que pasa Veo Luis No, no, no Por favor Dale Izquierda Para izquierda Para izquierda Para izquierda Y toma Es que me quedé quieto Ya Si, 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 si Vale Se me ha quitado un casco Tío Tengo el casco izquierdo Si O sea Se ha cago Tengo que meterlo Por favor 5 Oh yeah Apamoros Que cracks Mira, mira, mira Uh Que hue Oh Madre mía Por fin Una que ganamos Increíble Oh my god Oh Esperante Quarrel Digo División Vaya regate Chaval Quiero ver Cuándo Dios Adiós Digo Digo Gracias por ver el video.